En el Parque Central de Apastepeque, el Ministerio de Salud llevó a cabo una jornada de vacunación contra el COVID-19, donde aplicaron primeras y segundas dosis, evento al cual asistieron habitantes de la zona. Me vacunó porque yo tengo mis niños que están pequeñitos y mi mamá. Sí, es importante porque sí prevenimos la enfermedad. La población considera importante estar vacunados porque eso ayuda a frenar el aumento de contagios. Me preocupa por tanta gente que se está muriendo y no dormía bien preocupada porque no van a ir a vacunarme. Y tanta gente que lo visita a uno, todas las personas que no han vacunado que vengan a vacunarse porque es importante lo que está haciendo el gobierno. 195 vacunas fueron destinadas para adultos y 60 para niños. Representantes de Salud dijeron que en los próximos días esperan continuar con estas jornadas de vacunación en los diferentes municipios. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente. Para Telenoticia 21, Juan Martínez.